Get to cross Hola a todos queridos suscriptores y no suscriptores Les doy la bienvenida a mi nuevo canal de juegos Se que no tengo muchos juegos y mucho contenido por el momento Pero se que con el futuro este pequeño pero hermoso canal irá creciendo con el paso del tiempo No le hagan caso a este maricón no sabe lo que dice solo Es un lame huevo solo para eso sirve Tu que te metes hijo de la gran puta en vez de que me ayudes a que la gente se suscriba y vea nuestro contenido solo te pones a decir pendejadas ayúdame cabrona a a a a a a Está bien solo porque tu me lo pides pero bueno chicos como dijo mi compañero espero que sean pacientes y yo les diría que valoraran nuestro contenido y sean pacientes pronto vendrán mas juegos al canal Ya que ahorita no disponemos de los recursos suficientes como tanto de economía para juegos o otros accesorios para este canal Pero como les dije valoren lo que hay mientras en el canal y eso es todo por mi parte adiós Bueno como dijo mi compañero espero les guste el contenido que hay por mientras bueno eso es todo por nuestra parte Dejen su like o me gusta y comenten y compartan así sabremos que les gustan los vídeos y así nos animaremos a seguir adelante Eso es todo por hoy soy BigGamerPro y nos vemos hasta la próxima chao ¡Suscríbete al canal!